... Continuamos con información del interior del país, en Huánuco, dos terroristas fueron sentenciados por un tribunal militar a cadena perpetua. Aquí el informe. Un tribunal militar sentenció en Huánuco a dos terroristas pertenecientes a las filas de Sendero Luminoso a cadena perpetua. Se trata de Tiburcio Asencios Fernández, alias Canales o Persi, y Ruler Comitibus Utías, alias Cayo o René, quienes fueron acusados de perpetrar actos delictivos con la agrupación terrorista. La lectura de la sentencia se revisó en la sala de audiencias del penal de Potracanchas por el juez militar mayor Jorge Robles, quien señaló que los senderistas participaron en atentados, secuestros y pertenecen a la línea del camarada Artemio, los que atacaron el puesto policial de uchiza matando a un soldado. Al momento de recibir la sentencia, los senderistas comenzaron a arengar frases elusivas a su agrupación terrorista. ¡Suscríbete al gobierno!